Hola, soy Eliana Negrete, soy trabajadora en el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena y soy delegada de ATE. Hola, soy Karina Gutkowski, también trabajadora del INAFSI. Maybe Carones Fernández, realizadora audiovisual, despedida de la Agencia Nacional de Discapacidad. Hola, Ana Maidana, también despedida de la Agencia Nacional de Discapacidad. Hola, Eugenia Napios, también despedida de la Agencia Nacional de Discapacidad. Mariana Gerardi Davico, despedida de la CENAF, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y del Programa Nacional Primeros Años. Sandra Sarini, también despedida de la CENAF. Hola, mi nombre es Graciela López, despedida de la Casa de la Cultura de la Villa 21 Barracas. Delejada y despedida. Bueno, buenas. Malena Amelio Lamote, también despedida monotributista del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Presentadas acá a las trabajadoras estatales que hoy nos acompañan, digamos, en las últimas horas, 11, 12, 15 mil despidos en el Estado. El número es incierto, no lo sabemos, tampoco se informa correctamente, según el gobierno incluso son muchísimos más, como si fueran cifras, números así tirados al aire. Hoy nos acompañan estas compañeras que en definitiva son un muestreo, ¿sí? Algunos espacios que ya no van a seguir funcionando, que no van a funcionar como funcionaban. Familias que en algunos casos se les complicará llegar a fin de mes, en otras más grave aún la cosa. Y queremos conocer un poco sus historias y también conocer un poco las políticas públicas detrás de ellas. Así que les agradecemos primero por venir a todas, por acercarse al canal abierto. A ver, mucho se habló de cómo se hicieron, cómo se dieron los despidos en estos días. Quisiera que nos cuenten algunos casos, fueron muy crueles, ¿no? En muchas ocasiones. ¿Quién se anima? ¿Quién quiere contar quizá la forma en que les comunicaron, en que se enteraron que estaban sin trabajo? A ver, ¿quién se anima? Primero. Siempre al principio, ¿no? Es más difícil, pero después seguramente va a ser difícil que no hable. Bueno, nosotros nos enteramos hace dos semanas más o menos por los medios de comunicación, que a través de los anuncios que hizo el vocero presidencial, que cerraban directamente el instituto, reduciéndolo a una dirección. 900 familias en la calle y reduciendo esto a, como decía, 60 personas. Y en el fin de semana largo, el día jueves, de una manera muy perversa, porque no nos avisaron ni nos notificaron nada, solo teníamos esos anuncios y además sabíamos cómo venía el ajuste en el país. Nos empezaron a cerrar los accesos al sistema, donde nosotros trabajamos en agricultura familiar, bueno, nos empezaron a cerrar los accesos, nos sacaron los usuarios de mail, no podíamos entrar a los registros que hacemos estadísticos, o sea que hasta el día de hoy no tenemos ninguna comunicación al respecto. No, no, sí, 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 nos comentaban, si quieren vamos con este primero a esta cuestión, después nos cuentan un poco qué políticas están perdiendo, qué está quedando en el camino y el laburo de ustedes y el de sus compañeros, pero nos decías que por mail, ¿no? ¿Te informaron? Sí, a nosotras, a mí personalmente, pero en total en el programa de un total de 200 compañeres, hasta el día de la fecha, 77, estamos despedidas, y en realidad nos llegó a vía también correo institucional, primero nos cerraron el GEDE, que es el acceso a la posibilidad de ingreso, a poder hacer todos los movimientos que hacemos a través de notificaciones, bueno, todo lo que elaboramos, y después nos llegó por el mail institucional, sobre una casilla que abrieron en el momento, porque no existía hasta ese momento, que era notificaciones, RH, notificaciones, y un mail sin firma, que decía que no se le daba continuidad al contrato, que además tampoco tuvimos. La gestión anterior había dejado un contrato por un año que firmamos a través del GEDE, y después cuando asumió la nueva gestión, no hubo un modo de contratación firmada ni nada, sino la extensión de esos 90 días, y ahora aparece este mail con la no renovación de ese contrato que no existió. Claro. Vos, Graciela, me decías que ni siquiera te comunicaron, ¿no? ¿Cómo fue? No, bueno, el miércoles a la noche tuvimos dos compañeros que me mandaron mensaje, como de la delegada, me dijeron, me llegó el mail, y bueno, el jueves a la mañana empezaron más compañeros a decirnos, che, nos llevaron el mail, entonces hicimos una reunión de urgencia en la Casa de la Cultura. A todo esto, a mí nunca me ha llegado nada, de hecho, el GEDE ya lo tenía, digamos, el mail institucional lo tenía bloqueado. Cuando llegamos a la Casa de la Cultura a hacer toda la reunión, y bueno, tratar de contener a los compañeros, todos tristes, angustiados, llorando, fue terrible, y nada, ahí viene una de las chicas de administración, y me dice, Gra, vos también estás en la lista. ¿En una lista? En una lista, directamente. Yo tengo mi mail personal, que cuando vos mandas tu CV, y cuando te hacen toda la contratación, o sea, vos tenés un mail personal, yo digo, bueno, capaz me va a llegar a mi mail personal, nunca jamás, y también lo que me dio como espina, decir, bueno, ese mail fue pegado, copiado, pegado, copiado, sin nombre, sin nada, simplemente avisándote que no trabajas más, porque he visto los mails de mi compañero y sacan exactamente todo lo mismo, y a todos los que fueron despedidos fue lo mismo, sin nombre, sin nada, o sea, simplemente un papel que fueron copiando y pegando y pasándolos al resto. Bien. Impersonal, totalmente impersonal, frío. Totalmente. No, mal, mal, mal. ¿Y las compañeras de la Agencia Nacional de Discapacidad, cómo se enteraron? Sí, la verdad que la modalidad fue similar, fue a través del mail, y muy rápidamente se nos bloqueó el acceso al GEDE y al mail institucional. No hubo ningún momento de sentarnos con las autoridades y que nadie nos lo diga en la cara, digamos. Todo es de una forma muy cruel y muy fría. Ese parece ser el proceder generalizado, por lo que dicen las compañeras. Claro. Y mucho menos telegrama de despido, ¿no? No, en absoluto. Nosotros teníamos un contrato que el 31 de marzo vencía, ¿no? Era un contrato por tres meses, y ellos dicen que simplemente no están renovando el contrato. Claro. Esa es la figura que se utiliza. Claro, lo que pasa es que después de 15, 17, 18 años, como algunos de ustedes, no renovar el contrato es un despido, ¿no? Exacto. Bien. La compañera Linca me decía que por ahí fue un poco más formal en su caso. Sí, pero bueno, la verdad es que hubo también muchísima frialde y muchísimo cinismo también. O sea, si bien hubo esa especie de formalidad, pero hubo también muchos casos que recibieron el aviso por mail. Y también, digo, compañeros que cuando recibieron la noticia se le cruzan a Pirovano, que es el nuevo presidente del instituto, por el ascensor, y le dicen, ¿con qué cara me venís a echar a mí? Un compañero que tiene su padre que está en un proceso en el hospital, tiene que hacerse un montón de estudios, digo, yo tengo que sostener a mi viejo. Le dicen, mira, yo no te eché la cantidad de historias que me han contado en ese sentido, yo no te renové el contrato. Así que la verdad, en el ascensor, cara a cara, con mi compañero, e incluso antes de los despidos, como un dato de color, Pirovano hizo todo un recorrido por todas las oficinas, dándole la mano a todos los trabajadores, así como, bueno, bienvenidos, hola, soy el nuevo presidente. Lo cual lo hace que se sienta como más trapera la cosa, ¿no? Sí, por supuesto, pero aparte, incluso viniendo a decir, bueno, acá no vamos a echar a nadie, nosotros queremos hacer una transición tranquila, y bueno, la verdad es que... ¿Cuántos laburantes echaron en el INCAP? 230, vamos ya. 230. 230, sí. Arrancaron, fue por tanda, digamos, arrancaron con el eslabón más débil que somos nosotros, yo soy un trabajador monotributista, 170 despidos, que fue indiscriminado, ¿no? Digo, él dijo, se reunieron los compañeros de los distintos sindicatos con este Pirovano, que le hicimos Pirovano, y dijo, mirá, yo no me fijé en quién echaba y que no, yo agarré a todos los monotributistas y los eché a todos. O sea, no lo dijo así, pero más o menos, lo cual dejó un montón de áreas medio como inconclusas, ¿no? Un montón de trabajadores monotributistas que eran monotributistas, pero eran muy esenciales, digo, porque está esta, que se dice que, bueno, los monotributistas son como lo que sobra, digamos, arrancaron hace re poquito, y bueno, son como el accesorio de las áreas mentiras, o sea, hay un montón de compañeros que trabajan hace años, jubilados incluso, que trabajaban hace años, que eran justamente contratados, porque como son jubilados, no pueden acceder a otro tipo de contratación. Sí, pero a ver, concretamente, por ejemplo, en la área administrativa, ¿va a haber cosas que no se van a poder seguir haciendo en el INCAP? O sea, digamos, ¿es volver inutilizable o no? A ver, primero que no hay despidos más importantes que otros, la verdad es que en la área administrativa, digo, es reducción de personal, todo lo que es reducción de personal implica que haya más compañeros, o sea, menos compañeros haciendo más tareas, pero también, digo, el INCAP es administrativo, no todas las áreas son administrativas, porque en todo se produce, digamos, todo esto de, bueno, los archivos, la charla con los productores, hay dos despedidos del programa Historias Breves, después si quieren lo profundizo un poco más, Historias Breves es un programa de cortos, que sobre todo está abierto para los estudiantes que acaban de egresarse, Lucrecia Martel, su primer corto, su primera aparición en el cine es a través de Historias Breves, que de hecho también es egresada de la ENERC, de la escuela que depende del INCA, que es financiada por el INCA. Que también sufrió un montón de despidos, ¿no? De recortes. Sufrió despidos, parte de los monotributistas justamente son, bueno, dentro de las secretarías académicas, los trabajadores del ENERC, también son monotributistas, digo, y es un poco atentar a todo eso, y los compañeros, es un trabajo de oficina, también es un trabajo administrativo, estar en la computadora llenando formularios, acompañando a los productores para todo el proceso de la entrega de los papeles, tener, digamos, todos los archivos en orden, pero sin embargo, justamente, bueno, parece un trabajo administrativo, pero sin embargo es el que tracciona y hace funcionar un programa completo. Las dos personas encargadas de ese programa fueron despedidas, digamos. Pero imagino que, digamos, justamente, ¿no? El INCA, uno de esos organismos apuntados, en términos más ideológicos, desde las redes sociales, por los cañones de los trolls de Milley, probablemente la idea sea que no funcione, ¿no? En definitiva, es la política. Sí, no lo pueden cerrar, pero lo están desguazando desde adentro, digamos. Están cerrando áreas, están, bueno, bajándoles el salario, están, bueno, echando a la gente que pueden, echaron gente de planta permanente, echaron gente del cupo trans, del cupo discapacitado, o sea, es muy atroz, pero bueno, están agarrando a toda la gente que no, que aparte ni siquiera es que tienen seguridad, porque incluso echan gente de planta permanente, o sea, se agarran incluso a la gente que por ley no las pueden, o sea, tienen garantizado su espacio laboral. Bien. Pero bueno. Bien. Volvemos un poquito al principio de las compañeras ahí de Agricultura Familiar. Por ahí no todo el mundo conoce qué es lo que hace, o qué es lo que hacía, no sé, dirán ustedes, Agricultura Familiar. Sí. Bien. Bueno, nosotros estamos repartidos en todo el territorio nacional, en todas las provincias, y dentro de cada provincia, en los parajes, en los pueblos, tenemos un alcance de trabajadoras y trabajadores que llegamos a todos los rincones del país, a las zonas donde ya no llegan otros organismos, ahí está el Instituto de la Agricultura Familiar Campesina Indígena. Nuestro trabajo se basa en colaborar, construir, junto con los productores y las productoras, estrategias para poder sobrevivir en esas zonas, sean organizativas, productivas o de comercialización. Territorios que, visto desde la Capital Federal, asumo ese porteñismo, digamos, complejos, aislados, territorios que en general, si no tienen una apoyatura, son difíciles de habitar. Claro, exactamente, son territorios ya de difícil acceso, o sea que a veces ni medios de transporte hay para llegar. Bien. En ese sentido, nosotros a veces íbamos y nos teníamos que quedar a dormir para poder regresar al día siguiente. O teníamos que poner nuestros propios vehículos para llegar haciendo 50 kilómetros, 200 kilómetros, porque los vehículos que nos debería dar la misma institución estaban averiados ya fuera de posibilidad de ser usados. Karina, ¿cuánta gente despidieron en Agricultura Familiar? Bueno, Agricultura Familiar está casi por completo, digamos, fuimos dados de baja de todos los sistemas. Aún no nos fuimos notificados de que hemos quedado sin trabajo, pero simbólicamente ya nos han cortado todo tipo de comunicación, el mail, el GD, como decían las compañeras, y ayer cuando los trabajadores que estamos acá en Capital quisimos entrar a nuestro puesto de trabajo, tampoco lo pudimos hacer. Sumando en todo el país, aproximadamente 900 trabajadoras y trabajadoras fueron... ¿De cuántos? De mil más o menos. O sea, quedó un 10% que todavía no sabemos, es una situación incierta y también macabra. ¿Y qué política pública hacia el campo? Porque en definitiva hay muchos campos, muchas veces se habla del campo, pero hay muchos campos, un campo es la agricultura familiar, campesina, indígena, que es la que laburan ustedes, ¿qué política para el agro está teniendo el gobierno? Si es que, es una lectura que parece medio obvia, pero si es que anula, desguasa o cierra por completa la agricultura familiar, ¿qué significa? Sí, bueno, este sector que dentro de la estructura agraria argentina es el más vulnerado, y bueno, recibiendo política específica, la única política específica para ese sector, la está reduciendo a, no sabemos si igual bien todavía, pero 60 personas, claramente lo que están buscando es desmantelar el sector, debilitarlo, y que de alguna manera haya una retirada de ese sector, que es el productor de alimentos, que comemos a lo largo y ancho del país, y bueno, y eso habilita también a que avancen otras políticas que son la otra cara de la moneda, porque los agricultores familiares son pequeños productores, pero son muchísimos en todo el país. Bueno, esos territorios se dejan de ocupar, porque la gente se va a dedicar a otra cosa, tal vez acá, en los cordones poblados de lo urbano, digamos, y ahí avanza la mega minería, el fracking, avanza el negocio inmobiliario. Pero, además, si no me equivoco, los pequeños productores son los que nos dan de comer, ¿no? Digo, más allá de las divisas que puedan llegar a traer la soja y el agro en general, son los que producen la comida que llega a los centros urbanos, ¿o no? Claro, porque como te decía, dentro de la estructura tenés a los grandes productores, a los pules de siembra, que son los sojeros, que son de exportación y es para alimento animal, la soja, después está la otra parte del campo, que es esta, a la que nos dedicamos y vamos a luchar para seguir dedicándonos nosotras, que es la productora de alimentos. Yo trabajo en el cinturón hortícola de La Plata, soy de La Plata, y es uno de los dos más grandes de todo el país, porque está el de Mar del Plata también. Y, bueno, nos dan las verduras de hoja, las verduras de fruto, desde ese lugar salen y nosotros hacemos la asistencia ahí. Bien. Bueno, la idea por ahí sería que no existan esos agricultores, pequeños agricultores, quizás la política del gobierno es esa, ¿no? Y está bueno ir sacando las propias conclusiones, porque si de mil trabajadores quedan 60, no tenemos financiamiento, no hay recursos para distribuir en esas familias, obviamente que se desmantela ese sector y se elimina, digamos. Las retenciones que no se les subieron al gran campo, como se les llama, son el dinero que no se va a utilizar para agricultura familiar. Esa es la interpretación que hago yo, la conclusión, ¿no? Digamos, por ahí un poco bruta y general, pero pareciera algo así, ¿no? Claro, ese discurso de ajuste a la casta, es justamente todo lo contrario, no está ajustando a la casta. Bien. Otra casta, ¿no? Que los laburantes de la Agencia Nacional de Discapacidad, digamos, obviamente, con sorna y con ironía lo planteo, ¿qué laburo hacen, qué laburo se hacía en la Agencia Nacional de Discapacidad? No sé. Creo que es interesante, es triste, pero creo que es interesante que aunque sea esta oportunidad sirva para visibilizar el organismo, porque creo que hay mucha gente que no sabía que el organismo existía, existe. La Agencia Nacional de Discapacidad es el organismo público nacional que se encarga de transversalizar políticas de discapacidad, es decir, es el encargado de la temática y el que espera poder permear con esa temática a todos los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales. y dentro de sus incumbencias está no solo emitir certificación de discapacidad, es decir, los certificados únicos de discapacidad, los CUL, sino también, bueno, pedir pensiones por discapacidad, generar fondos para acceder a ayudas técnicas, las ayudas técnicas pueden ser desde sillas de ruedas, bastones, respiradores, las ayudas técnicas son eso, digamos, y tiene otra serie de incumbencias el organismo, en particular nosotras tres somos de un mismo área que es la dirección de accesibilidad que pertenece a su vez a la Dirección Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad y capaz está bueno contar que de un tiempo a esta parte la discapacidad cambió su forma de ser conceptualizada. En la Argentina adherimos a lo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que es del año 2006 y Argentina adhiere por ley desde el año 2008, fue de los primeros países de la región en sumarse a esta convención que es un tratado de derechos y que en este país, como no tantos, la convención adquirió estatus constitucional desde el año 2014, es decir, que incumplir la convención es incumplir la constitución misma. Lo que quería decir con esto es que nuestra tarea como personas de la Dirección de Accesibilidad es trabajar en pos de revertir las barreras que hay en la sociedad, porque eso es lo que trae la convención. La convención dice que la discapacidad es algo contextual, situacional, que ocurre entre un entorno inaccesible, un entorno con barreras y una persona con deficiencias, así está en la convención. Nuestra dirección trabaja en romper esas barreras, barreras arquitectónicas, barreras comunicacionales, barreras de toda índole y nuestra área en concreto lo que hacía era justamente entonces hacer esto, igualar derechos, incorporar al entramado social a personas que por su discapacidad han sido discriminadas y han sido alejadas de la posibilidad de ejercer su autonomía y su ciudadanía en condiciones de igualdad. ¿Cuántos despidos hubo en el área? Nuestra área sufrió 14 despidos, estamos hablando de la Agencia Nacional de Discapacidad, es un organismo de 1.380 trabajadores a lo largo de todo el país y 340 despidos contamos en total a nivel organismo. Me parece importante, capaz destacar, que nuestro organismo, al igual que el de las compañeras, es un organismo que tenía una fuerte influencia territorial y que esa influencia fue absolutamente desbaratada, es decir, nuestros compañeros y compañeras que trabajaban en las distintas provincias, muchos de ellos trabajaban en las oficinas que fueron cerradas por el Ministerio de Capital Humano, que son los centros de referencia, donde había un representante de la Agencia Nacional de Discapacidad, uno de ANSES y así, de distintos organismos públicos y que eran, digamos, las personas que tenían mayor cercanía con la comunidad y que han sido despedidos. Ya se los comenté antes, pero para hacer esta charla, esta entrevista colectiva, rastreamos un montón de organismos o varios organismos, ustedes llegaron acá, tenemos otra gente de otros espacios, otros ministerios, organismos que van a venir en otra oportunidad, pero lo que nos comentaban en varios lugares es que el impacto incluso es mayor en las provincias, que hay organismos que fueron totalmente desguazados en las provincias y que muchas veces no se visibiliza, lo cual es interesante lo que ahí plantea Maybes, y les consulto, digamos, en el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad, esta serie de, este trabajo que realizan o realizaban, yo no sé en qué medida justamente plantearlo, si es en término presente o futuro, digo, perdón, o pasado, ¿se va a poder seguir realizando o está lesionado justamente por el desguace vía despidos que está sufriendo la agencia? En lo que compete concretamente a nuestra área, la dirección de accesibilidad fue absolutamente desguazada, nosotros tenemos muy pocos trabajadores que permanecieron en la dirección y que de todas maneras no van a poder cubrir las tareas que cubríamos antes porque tenemos distintos perfiles profesionales, es decir, por ejemplo, el área ahora ya no puede abordar lo que es accesibilidad a textos, ya puede abordar por la mitad lo que es accesibilidad a páginas web. Perdón, eso sería, por ejemplo, tener una biblioteca con textos en braille, no sé, pregunto, concreto. Concretamente, por ejemplo, solo por nombrar algunas cosas, nuestra dirección fue la que accesibilizó el censo, fue la que accesibilizó las votaciones, las elecciones. Nuestra dirección es la que hizo que por primera vez en el país los concursos para acceder a la planta permanente o promover de nivel escalafonario sean accesibles a personas con discapacidad. Estamos hablando de accesibilizar desde cosas chiquititas a cosas muy grandes, procesos internos del Estado como procesos externos. Entonces, todo lo que hemos hecho en el área ya no va a poder sostenerse. O sea, cuando digo que las personas con discapacidad nunca habían podido estudiar y rendir un examen para acceder al Estado, estamos hablando de que existe una barrera real, concreta, burocrática, que impide que esas personas accedan a trabajos en el ecosistema estatal, cuando además tenemos un cupo de obligatoriedad del 4%. Entonces, tal vez es difícil de pensarlo, pero cuando nosotros pensamos cómo votaban las personas sordas, votaban porque habían intérpretes de lengua de señas argentina, español, que han sido despedidos y que hoy ya no van a tener esas consultas. Cuando pensamos cómo hace un trámite una persona con discapacidad intelectual, esos trámites eran accesibilizados por nuestra área. O sea, estamos hablando de cualquier cantidad de procesos vinculados a la accesibilidad, a servicios y derechos. Si no me equivoco, la compañera del Inca antes comentaba que muchos de los despedidos eran cupo de personas con discapacidad en el Inca, lo cual, mirá cómo se conecta una política con otra. Sí, también habla de lo cínico que es el plan del gobierno, digamos, de no dejar a nadie, no preocuparse por nadie. Y aparte, justo el cupo trans y el cupo de discapacidad es una pelea que se vino dando su montón, de que justamente como son espacios vulnerados, no vulnerables, sino vulnerados, lo vinimos charlando, es completamente necesario que en todas las áreas del Estado y hasta incluso llegar al espacio privado, estos sectores puedan ser parte, tener un trabajo, aparte de que es, sobre todo, no lo quiero hablar yo, porque yo no soy parte, por ejemplo, del colectivo trans, pero sectores que siempre han vivido en la vulnerabilidad, en formas mucho más vulnerables que hoy pueden tener un trabajo mucho más estable y con muchísimos más derechos, que eso hay que seguir defendiéndolo, digamos, porque quieren, yo, un poco traer esto de que todas estas amenazas y todos estos despidos y esto de que, bueno, primero son 170 despidos, ahora son 200 y ahora son 230, también es una forma de amedrentar a los trabajadores, es decir, mirá que si moves muchísimo la aguja te voy a despedir y te voy a sacar más derechos y empecé, planta permanente, vas a ser monotributista y la verdad es que, digo, no hay que solo defendernos, sino que hay que ir por más, o sea, no se puede hoy seguir planteando de que el cupo discapacitado sea otra vez una cuestión que hay que militar de nuevo y no, no se puede seguir cuestionando un montón de cosas que hoy para mí tenemos que seguir manteniendo fundamentales, digamos. Incluso el arte, que hoy creo que el arte también es medio una cuestión discutida y no es tan necesaria para la sociedad del arte. Y es... Me das el pie para escuchar un poco la historia de Florencia y el lugar en el que labura y sigue laburando, por lo que me decía, que es justamente hablar de la cultura o de herramientas para de pronto combatir ciertas situaciones complejas y en barrios vulnerados, como decían las compañeras, yo antes hablé de vulnerabilidad, la verdad, son vulnerados y no son vulnerables. Graciela, sí, ¿qué tareas se realizan en la Casa de la Cultura? Y contar un poco qué tareas se van a dejar de hacer, digamos, porque no sos la única afectada por los despidos, más allá de que me decís y yo voy a seguir yendo, pero ¿qué se hace en la Casa de la Cultura? Bueno, acá es muy complejo porque es la Casa de la Cultura en el medio de la Villa 21-24 de Barracas, o sea, muy conocido por el barrio Zabaleta, que hace siempre le dicen barrio Zabaleta, el barrio Zabaleta está un poquito más arriba y la 21-24 más abajo. Bueno, en la Casa de la Cultura, tenemos clases de vitro, que profesor de vitro también lo echaron, él ha hecho un montón de cosas, de hecho, en la Casa de la Cultura apenas llegas hay un vitral que es increíblemente hermoso, de hecho, hace muy poquito había hecho el Camino de las Luces, que lo había hablado con el Papa, Bergoglio, cuando no era Papa, estuvo en el barrio y también ha hecho muchos vitrales en diferentes iglesias, que es una de las iglesias, que es el de Cacupé, entonces hizo el Camino de las Luces. Para unir lo que es la Casa de la Cultura con Cacupé, ponerle que son casi 3, 4 cuadras hasta llegar a la Capilla de Cacupé, entonces puso vitrales en todo ese pasaje, en el Padre Daniel de la Sierra. Eso es inclusión, ¿no? Digamos, hacer un lugar más bello, además de dar ese taller de oficio que da labura gente, es incluir, hacer que un espacio sea mejor, más habitable, que sea bello. Porque en realidad el trabajo que nosotros hacemos no es solamente dar clases, yo doy clases de ritmo latino en general, pero tengo chicos hoy subfructuando lo que aprendieron, o sea, están dando clases, a veces ni siquiera van a dar clases por plata, sino que van a algún comedor, a algún salón, o por ejemplo hacen eso, a mí me contratan para eventos de casamientos, cumpleaños, 15 y eso, entonces yo les enseño a los chicos a servir una mesa, entonces nosotros hacemos servicio de mesa más show y animación. Entonces nosotros lo llevamos, o sea, yo lo llevo, pero el laburo lo hacen ellos y yo regenteando y después cuando te pagan, la plata es de los nenes. Entonces es una forma también de darnos una herramienta para que salgan a trabajar y no se manden ninguna cada vez, porque realmente el barrio, no solamente donde yo estoy, en la 21-24, son vulnerables, o sea, son chicos que si no estás ahí y no estás apoyándolos, y bueno, también con el acompañamiento de los padres, también hay que educar a los papás. Deporte, me imagino, ¿no? También que debe haber espacios de deporte similares que, digamos que también son esa apoyatura para salir de las malas juntas y demás. Ahí hay de todo, o sea, en la Casa de la Cultura personalmente está Maricel Dimitri, que es la primera bailarina del Colón. Mirá. Danza 21 se llama su clase, es hermosa. Después está Cindy Molina, que es una profesora de danzas paraguaya, que es una eminencia, es una genia, así con todas las palabras, es una grosa. Después, bueno, están las chicas de arte en juego, hay clases de... A los chiquitos del barrio, claro. Después hay clase de computación para adultos, hay teatro, hacen... bueno, tengo una compañera que también está en el Inca, que es natural, que ya hace actuación frente a cámara y hace guiones. También hay clases de todo. Y Florencia, ¿cuánta gente despidieron en esta ola? 23 en total, sí, sí. Pero lo más gracioso, no es gracioso, es gracioso de reírse, pero es que nosotros no tenemos a nadie arriba. O sea, en cada ministerio creo que pusieron a alguien, a nosotros no nos pusieron a nadie. O sea, hoy la Casa lo están manejando las administrativas, que son divinas. O sea, quien hizo la lista de despidos tampoco existe, no sabemos quién es, alguien agarró de un Excel y tiró unos nombres. No, no, sí, sí, tal cual. O sea, en la Casa de la Cultura no apareció absolutamente nadie, nadie del ministerio, nadie puede decir, che, a ver qué hacen estos, vamos a chusmear, nadie. O sea, nosotros, me acuerdo en el momento de cuando fue el mandato de Macri, fueron personas, estuvieron ahí, nos miraron, fueron a regentear antes de tomar la casa, fueron a ver nuestro trabajo. Que por eso, de hecho, lo sostuvieron, porque sí, vamos a laburar. Perdón, Larissa, vos me decías que además vos laburás, a la mañana tenés un trabajo, o era al revés, no lo sé. A la mañana tenés un trabajo y a la tarde hacías esas actividades. O sea, casi todo a pulmón, ¿no? Digamos, no es que vos, viste que se hablaba mucho de esto, de los ñoques del Estado, como si gente que laburara en el Estado viviera laburando dos horas y ganando una fortuna. Nuestro sueño es mísero. Yo, por ejemplo, soy de sostén de mi casa, tengo tres hijos. Teo y Benjamín están en la escuela. Sí, Benja, lo tenemos ahí haciendo, ya cámara, aprendiendo. Benjamín tiene siete años. O sea, yo hoy, por ejemplo, hoy estoy sin aburo. Y realmente estoy casi sin plata. Sí. ¿No? ¿Cómo le explicas? Teo tiene 16, Candela tiene 21. Pero ¿cómo le explicas a Benjamín, que hoy mamá no tiene trabajo, que tengo que ver cómo llevar adelante? Tengo, gracias a Dios, compañeros que son divinos. Ahí está Benja. Ahí está Benja. Él todos los días en la escuela se lleva su galletita, su juguito y su banana. O sea, si no puedo comprarle, ¿cómo le explico a él? Por ahí en algún momento me levanten, pero yo tiene siete años. Así en mi situación. Bien. Tengo un montón de compañeras que en la Casa de la Cultura tengo una pareja, Romina y Matías, que ellos trabajan en la Casa de la Cultura, y los dos fueron despedidos. O sea, ¿cómo sostienen en la casa de esos dos que fueron despedidos? Y tienen hijos. Claro. No, no, no. Lo que están haciendo es destruyendo el espacio. Están, sí. O sea, hay un poco el objetivo. De no sostenernos a nosotros. Porque en realidad, bueno, no sé si lo conté, pero en la Casa de la Cultura nosotros tenemos un convenio que nosotros a la mañana lo maneja Educación, y a la tarde, a partir de las 4 de la tarde, estamos nosotros que somos de Nación. Entonces nosotros tenemos un convenio que ellos nos prestan el espacio para que nosotros podamos ir a laburar. Entonces, claro, yo creo que al Ministerio no les conviene tenernos a nosotros o sostenernos, no sé. Esto, hablamos un poco, hay un punteo de cada lugar. Yo sé que hay mucho para contar y seguro que nos vamos a quedar cortos. Pero un poco les pido, si podemos hacer un cierre un poco también con esto. Mucho se habló en las últimas semanas de un sistema de crueldad. Y ustedes, desgraciadamente, están siendo un poco el rostro en este caso, aquí, pero hay miles más. Y quiero que también un poco, más que a mí, le cuenten a la gente que nos está viendo qué es lo que está pasando, qué es lo que están viviendo, ustedes personalmente, en el lugar, en el organismo, el lugar que vienen laburando, en el que vienen poniendo en el pecho. Y eso, y que le cuenten por qué es importante frenar un poco esta locura. A ver, veo que agarraste el micrófono. Sí, en realidad me quedé pensando un poco en escuchándolas a cada una y las historias personales, pero que no dejan de ser colectivas, como trabajadoras y trabajadores que estamos en el Estado. Cuando hablamos de desguace, pareciera como una palabra rara, como desguace, no es algo que usamos siempre. Pero cuando uno, recién las chicas de Andes decían, o las compas recién contaban sobre los territorios, en primeros años trabajamos también en los territorios, del abordaje, del acompañamiento a familias, con un abordaje comunitario. Y pensaba en esos territorios, en esos barrios en los que nosotros trabajamos, como puede ser la 21-24, en la cual también trabajamos si echaron compañeras o compañeres. O sea, pensaba en lo concreto que implica el desguace. Y me generaba mucha angustia. O sea, porque entiendo que más allá de la situación particular o personal que una pueda estar viviendo con el despido, y en mi caso no tengo otro laburo, a mi compañero también lo echaron, alquilamos, tenemos hijes. Hay un compromiso con la tarea y con la responsabilidad que asumimos como trabajadoras ante todo, y después cada una desde su profesión aportando al lugar a que ocupamos en cada uno de los programas a nivel estatal, que eso es lo que vienen a destruir. Porque que el presidente se jacte y se ría que va a echar a 70.000 personas, por más que hoy seamos 15.000 los que recibimos de diferentes modos, los telegramas del día miércoles a la fecha, es terrible. O sea, que realmente yo pensaba cuando hablaban de los territorios y la discapacidad y la accesibilidad, nosotros trabajamos en los territorios, en los barrios, y pensaba en niños que hoy, ayer, mañana, no van a tener esos espacios de juego, esos espacios que son abiertos a donde pueden jugar niños con discapacidad, pero niños sin discapacidad y sus familias se encuentran ahí y tejen ese sostén que necesitan para ser acompañados en esos primeros años de vida. Nosotros trabajamos con familias que tienen niños de 0 a 4 años, mujeres embarazadas y personas gestantes, y pensaba qué implica para esas familias participar de nuestros espacios. Y es re difícil poder pensar, como explicar, a un benja corriendo por un pasillo, entrando, saltando, esperando ese espacio de encuentro que tiene semanalmente y que no esté más. Que una niña con teo, que se está perdiendo la visión, sienta que el espacio que tiene de esos temes para poder aprender a jugar con cosas que nunca va a tener en su casa, que puede encontrarse con adultos que la están mirando y acompañando, que es sumamente importante además también para las familias. Digo, porque el otro día me preguntaban y decían, bueno, ¿de qué se encargan? Y no sé, por ahí viene una mamá con una beba, un nene de tres, y está sufriendo una situación de violencia. Bueno, ahí la articulación entre los diferentes organismos del Estado que estamos en el territorio es fundamental, porque nosotros ahí ponemos la escucha, el cuerpo, sostenemos, acompañamos. Vamos a darle el espacio para que, por ejemplo, una mamá que no se tiene 17 años y parió hace una semana, no sabe cómo poner al niño en su cuerpo para darle la teta y poder compartir con ella qué le pasa, qué sienten de ese momento, la inseguridad de que se le caiga, que se quede dormido. Digo, cosas que son sumamente cotidianas. Entonces, cuando hablamos de desguazar el Estado, hablamos de que están destruyendo esas vidas cotidianas, nuestras como laburantes, pero de miles y miles y miles de familias en todo el país, de miles de familias en todo el país. Porque cuando las compas contaban de las provincias a donde están laburando, nosotros articulamos un montón en el territorio, porque las mismas familias que cultivan se levantan a la madrugada para laburar y poner el cuerpo y después cosechar, son las mismas familias que vienen a nuestros espacios. Y son las mismas familias que tienen un pibe por ahí con una discapacidad y articulamos con las compas para que les puedan dar el CUD. Porque ese niño que nació con algún tipo de discapacidad tiene el derecho de acceder al certificado único de discapacidad. Y esos puentes, esos lazos, esas redes que trazamos nosotros como trabajadoras y trabajadores del Estado, es lo que están haciendo mierda. Eso es lo que quieren destruir. Cuando hablamos de desguazar el Estado, eso es lo que quieren destruir. Y pienso también, el Inca, no sé, pienso en la gente que está privada de la libertad, que tiene el acceso, digo, como cuestiones que son bien concretas. Entonces hablamos de toda la sociedad, de todos los puntos y territorios en los que estamos los trabajadores y trabajadoras del Estado, y eso es lo que vienen a ser Bolsa. Yo estoy convencida, digo, vos pensabas, hoy decías, bueno, ¿cómo sigue? Yo hago lo que hago, estoy convencida de que nos merecemos lo que estamos viviendo como trabajadores y trabajadoras, y estoy dispuesta a dar la pelea por eso, por la reincorporación de todos mis compañeros, de todas mis compañeras, del programa de primera infancia, digo, también, digo, hoy salió Pablo de la Torre, leí en otro medio de comunicación, hacer alardes de un nuevo programa. No sé con quién lo va a hacer. En el programa de primera infancia, que está encargado de los CEPIs, de los CDIs, despidieron a 55 compañeres. En primeros años, despidieron a 77. Entonces, eso que dice que va a multiplicar al 500%, realmente no sé con quién lo va a hacer. Porque además, esto que decía recién Graciela, respecto a que no hicieron, Adorni salió a decir, que hicieron un análisis exhaustivo sobre las personas, es mentira, no tienen ni idea, no tienen ni idea. Yo, por ejemplo, con otros compañeros que estamos en diferentes áreas del programa, que sostienen la cotidianidad de esa política pública en el territorio, las desguasaron. Yo, por ejemplo, en mi caso, como vos me decías, bueno, en términos personales, bueno, en términos personales, mi compañera y yo coordinábamos la provincia de Buenos Aires, 11 municipios en la provincia de Buenos Aires, y desmantelaron equipos enteros, Bahía Blanca, Mar del Plata, Quilmes, digo, esos municipios hoy no tienen ningún tipo de continuidad en la accesibilidad de esos derechos. Y junto con ellos, las facilitadoras y facilitadoras del programa, que también son fundamentales, que es también otra política que ellos dicen que van a ajustar, que es la del potenciar. El potenciar, nosotros teníamos compañeras y compañeras en primeros años, que desarrollaban junto con nosotros en el territorio las actividades con familias. Esas compañeras y compañeras, hay algunas que no cobran desde el mes de diciembre. Claro, muchas veces nos olvidamos que muchos de los trabajos por abajo, chiquititos, dormígalos, hacían lo que ellos llaman planeros o lo que sea, que son gente dentro del potenciar trabajo que tienen tareas en los territorios, como desde revolver una olla para un comedor popular, o barrer una calle, o hacer el trabajo de ir puerta por puerta. En este caso, tienen las compañeras potenciar infancias. Pero en eso quiero algo que vos traes que parece que es sumamente importante. Porque así como nosotros tejemos esa red entre trabajadoras y trabajadoras del Estado, en los barrios, en los territorios, también lo hacemos con las organizaciones sociales. Y las organizaciones sociales están hechas bolsas, no reciben alimentos hace un montón. Los espacios de merenderos, comedores, a donde nosotros, por ejemplo, damos talleres de lo que tiene que ver con, no sé, se me ocurre, alimentación saludable o los primeros alimentos, de educación sexual integral, desarrollo infantil, buenos tratos. Digo, todas esas cosas nosotros lo hacemos con las familias que asisten a comedores, merenderos, a los SIC, a los enviones, en la plaza. Entonces, cuando dicen que las que trabajan en la olla son planeras, o cuando dicen que los potencian infancia, bueno, van a ver a dónde, todavía están viendo si van para un lado, para el otro, si están en trabajo, si están en capital humano, estamos hablando de personas de carne y hueso que están comprometidas con la tarea que vienen haciendo hace años y se vienen capacitando para eso. Porque son compañeras que han pasado por diferentes instancias de capacitación. No quiero dejar de mencionar la última porque para nosotros y para ellas, sobre todo, fue un proceso de aprendizaje genial que fue en articulación del Programa Nacional Primeros Años y de la CNAF, junto con Flaxo. Que hicimos una capacitación durante todo el año pasado, a donde muchas de ellas nunca habían podido acceder a estudios secundarios o terciarios o universitarios. Digo, entonces hablamos de personas que todo el tiempo nos estamos capacitando, los equipos técnicos, los compañeros y compañeras que están en el territorio. Entonces, cuando hablan con tanta crueldad de los ñoquis, de la casta, los ñoquis y la casta son ellos, porque hay gente que hoy está sentada definiendo cosas que no están nombradas y que además no te tiró un lineamiento en estos tres meses. Nosotros seguimos trabajando en diciembre, enero, febrero, marzo, hasta ahora que lo recibimos, pero cada vez que le pedimos explicaciones a ellas de cuáles eran los lineamientos que iban a seguir, lo único que nos decían es nos encanta, está buenísimo lo que hacen. ¿Cuáles son las líneas? ¿Cuál es la línea que vos me querés decir que tenemos que desarrollar? Ah, no, nosotros no estamos nombradas todavía, lo estamos viendo. Va a haber algunos cambios, pero no sabemos todavía, después ya se lo vamos a informar. Al día de la fecha, esos lineamientos no están. Entonces, hay un abandono de la responsabilidad política de esta gestión y sobre todo de la gente que está nombrada, como en el caso de Pablo de la Torre, o Ana Mármora, Ana Belén Mármora en Senaf, o en el caso de estas dos personas que no están nombradas, pero conmigo han tenido reuniones de trabajo para que yo y mis compañeros les informemos cómo veníamos laburando, que son Cecilia y Bernadita Bordón, que bueno, que lamentablemente son los responsables de esta situación, como en cada uno de los ministerios y en cada uno de los lugares, hay personas de carne y hueso que están armando listas, que decidieron que por algún motivo estas políticas públicas se cierren. Bien. Yo creo... Sí, por favor. Que no es nada menor, ¿no? Hay un montón de compañeros que son de PNUD, que hace tres meses que no están cobrando. Aclaremos qué es PNUD. PNUD es una modalidad de contratación. O está, PNUD, CLO, LOIS y 48. Bien. Son monotributistas. Por ejemplo, los que son contratados de PNUD, hace tres meses que no están cobrando. Y de hecho, o sea, se les venció el contrato el domingo, o sea, vienen sin cobrar los tres meses estos y el domingo se les venció el contrato. O sea, y también tenemos que esperar a ver cuántos son más despedidos porque hay que ver si los vuelven a contratar a todos. O sea, van a ser mucho más. Y con respecto a lo que decía acá la compañera, es verdad, nosotros, por ejemplo, en la Casa de la Cultura tenemos un montón de chicos discapacitados y no es solamente el hecho de decir, ay, no, vienen a Arte en Juego a jugar. No, no, es acompañar no solamente a la criatura, sino a la familia. Enseñarles esto. O sea, yo de hecho tengo a mis nenes que es discapacitado también. A mí, por ejemplo, al no estar, digamos, en el camino de ustedes, a mí me costó muchísimo hacerle el CURT. De hecho, está vencido el CURT de Benjamín. Se lo tengo que volver a hacer. Es un tema. Es un tema porque a mí me costó un montón y también con mi vivencia, con lo que yo pude hacer y con gestiones de la gente del barrio, que eran parte de la organización del INADIES, con ellos, ellos me ayudaron a que él pueda cobrar su discapacidad, por ejemplo. Entonces, esa misma gente es donde yo mando a las mamás con nenes discapacitados. Decían, no, yo no estoy cobrando nada por el nene porque es muy engorroso, porque nadie me dice, porque me mandan de acá para allá, de allá para acá, que fue lo que me había pasado a mí. Entonces, o sea, el trabajo territorial que hacen ellos es mucho, muy importante, porque a mí me sirvió, y de hecho, como a mí me sirvió, también estoy enviando a las mamás para que sigan haciendo ese mismo, o sea, es un trabajo en conjunto, tanto las de ellas como las de nosotros. Pues yo doy clases de baile, pero así como doy clases de baile, también hago de psicóloga, que no lo soy. Hoy ayudamos a mamás con esta problemática de violencia de género, niñas muy chicas, adolescentes, embarazadas, y decir, bueno, podemos ayudar con la gente de la salita, tenemos conexión con la gente de los CESAC, del barrio, y así un montón de cosas. A ver, Florencia, yo... Graciela. Perdón, Graciela, ya son un montón, ya se mezclaron. Benja, vení, vení que conducimos el programa juntos. Vení acá. Sentate acá. Ahora, ¿qué querés decir tu mamá? Vení, habla acá. Decilo. Hola. Hola. Mi nombre es Benjamín, mi mamá tiene toda la razón del mundo. Bien. Sí, bien. Nada más, se la escucha con bastante claridad. Escuchame, quedate acá y ahora hacemos el cierre de esto. No, digamos, vos hablabas de los problemas incluso para acceder y renovar, ¿no? Digamos, yo le quería consultar, renovar el certificado de Benjamín. El certificado de discapacidad. O sea, el tema es así. Yo hasta el principio, cuando pude hacerle los papeles para que él pueda cobrar la discapacidad, digamos, esos mismos papeles me servían para volver a iniciar el trámite del CUR. Cuando sucedió todo esto, fue el tema del cambio de gobierno. Cuando yo voy con todos los papeles, me dijeron que no, que tiene que tener menos de seis meses de, digamos, de validez, digamos, los estudios del nene. Por ejemplo, él tiene un problemita en el corazón, él tiene un ductus. Y aparte de eso, bueno, la discapacidad que él tiene en la manito, él no tiene el primer músculo toráxico, no lo tiene, hay un montón de huesitos en las manos, de hecho no tiene la manito. Entonces, o sea, el traumatólogo que lo vio a él, justo el traumatólogo que lo vio a él, se jubiló. Entonces tengo que buscar otro traumatólogo. Y ahora con el tema, bueno... Pero para Graciela, digamos, justamente lo que iba es, probablemente ya faltaba gente para hacer los laburos, ¿no? Quisiera que las chicas me cuenten si además de los despidos y el vaciamiento, el desguace que está habiendo ahora, digamos, si no hacía falta gente. Hay menos gente y hacía falta, me imagino, es lo que nos dicen en todos los organismos. Una decisión muy concreta de dejar sin tareas, como todo lo que se venía haciendo en la Andes, que era un trabajo que se fue construyendo como poco a poco, había áreas que estaban desgerarguizadas, como por ejemplo la dirección de accesibilidad, que es donde trabajábamos nosotras, eran dos personas durante el macrismo. Y de repente creció un montón, se abrieron un montón de líneas de trabajo, a nivel federal, demás, y todo eso es un retroceso enorme en materia de derechos. Y es cierto, faltaban puestos de trabajo, había un montón de derechos que no se garantizaban, y era un proceso progresivo de ir avanzando, que sea cada vez más plural, que sea cada vez más federal, y todo eso es una marcha atrás. No es que funcionaba perfectamente, no es que podemos hablar de un... No, por supuesto que no. Me imagino que en la agricultura familiar será igual, ¿no? A ver. No, lo que decíamos hace un rato, el ministro, el ministro, no, el vocero, decía que estábamos superpoblados de vehículos, no tenemos vehículos. Decía que, no sé, que teníamos unas oficinas elegantes y lujosas, no tenemos oficinas, nos prestan oficinas otros y otras. Ponemos recursos nuestros, una fichum para hacer una capacitación. Además de que venimos precarizados y precarizadas al 100% desde hace 30 años, que fue el programa social agropecuario que hoy es el INAFSI. ¿Y cómo te movías por todo el país? ¿Cómo se movían por todo el país para ir a hacer... que ustedes ponían por ahí el auto? Claro, o en transporte público, o en tu vehículo de estar talado, muchas veces que se te rompió y tuviste que arreglar el motor y no tenés plata porque no te alcanza. Y hay vehículos, hay, pero como decía Cari, son pocos, no alcanzan y están rotos. ¿Y por cuánto? Para tomar un caso concreto de ustedes, ¿por cuánto dinero por un mes? ¿Cuánto cobrabas? No, nosotros podés empezar a cobrar desde, no sé, 200 mil pesos, 300 mil pesos, hasta, bueno, más 700 mil pesos, 800 mil pesos, que hoy por hoy no te alcanza para nada. Pero en el sector me imagino que esto, ustedes debían tener salarios... No, esos son los salarios nuestros. Claro. Esos son nuestros salarios. Así que, bueno, retomando eso, dicen que viene a ajustar a la casta, nos ajusta a los trabajadores, y yo también quería aportar que me parece que es un claro ataque a toda la clase trabajadora, no solamente a los estatales, sino a toda la clase trabajadora y a quienes nosotros, digamos, de alguna manera damos los derechos o somos vehículos del Estado para poder distribuir esos derechos. Y que no hay una lógica, es una decisión política, no es que me echaron a mí porque soy mala o porque no hago mi trabajo porque soy niño, que hay una decisión política de barrer al Estado. Y lo último que digo es que, bueno, que en este momento como que se nos derrumba todo, porque tal cual vivimos de nuestro trabajo, no vivimos de otra cosa, y tenemos que pagar alquiler, tenemos hijes, etcétera, etcétera, es como que todo se te derrumba. No pensás que esto te iba a pasar una vez. Entonces, nada, el tema de encontrarnos, luchar, pensar que sí podemos revertir esta situación y de esa manera también nos animamos entre todas y todos como para poder, nada, revertir esto que es tan cruel. Sí. Yo quería sumar algo que se venía diciendo esto, ¿no?, de cómo nosotros, muchos de nuestros organismos trabajan con población que ha sido vulnerada de distintas maneras y pienso que en la agencia en concreto, por ejemplo, nosotros tenemos un área de pensiones que también sufrió muchísimos de los despidos de los que estamos hablando. Esa área es una de las pocas áreas que más o menos está teniendo tareas porque, como dijimos, hubo una bajada de dejar de hacer todo lo que hacíamos y no hubo, en cambio, una orden de hacer ninguna otra cosa. A nosotros también nos dijeron que les encantaba nuestro trabajo todo, sin embargo, nos despidieron masivamente. Pero lo que quería decir es que todas esas pensiones que hoy no se están otorgando porque el organismo está trabajando a media máquina o a un cuarto de máquina y además eso, falta un montón de gente, no solo porque falta gente que se está trabajando así, sino porque hay orden de no resolver una cantidad de casos diariamente. Todas esas personas que no acceden a sus pensiones son personas que muchas veces no tienen trabajos dignos, no tienen trabajos registrados y que además acceder a la pensión implica acceder al programa Incluir Salud, que es como una obra social para las personas con discapacidad. Entonces, esas son personas que no están accediendo al sistema de salud y que además, por ejemplo, el programa Incluir Salud no está entregando la medicación, ya vimos casos de personas que han fallecido esperando su medicación. Entonces, son cosas reales y concretas de la cotidianeidad las que están siendo afectadas y eso es algo que yo quería subrayar. Estos días hubieron noticias en las que la ministra de Capital Humano estuvo diciendo que las pensiones estuvieron mal asignadas y eso es un primer embate para ir en contra de los beneficiarios de pensiones. La ministra no tiene incumbencia alguna sobre esa temática, sin embargo, se está expresando públicamente en esos sentidos y están queriendo instalar que hay pensiones mal asignadas y esto ya pasó en el macrismo. En el macrismo ya hubieron quitas de pensiones, ya hubieron quitas de certificaciones de discapacidad. Acceder al CUD es obligatorio nosotros para las personas, quiero decir, es obligatorio por parte del Estado ofrecer el CUD a las personas con discapacidad. Nosotros como Estado estamos en obligación internacional de avisar a las personas cuando estas personas se sabe que han adquirido una discapacidad o han nacido con una que tienen derecho al CUD porque el CUD es un documento de acceso a derechos que además genera una serie de derechos asociados como el transporte y otras cosas. Y el caso Furlan es el caso del que estoy nombrando, la Argentina se encuentra en falta respecto de este caso. Entonces estamos hablando de eso y no de otra cosa. Yo lo otro que quería decir y va en relación de lo que decía acá la compañera es nosotros y de lo que decían también las compañeras de este lado, los trabajadores estatales trabajamos en condiciones paupérrimas. Muchas veces no hay recursos materiales para que nosotros llevemos adelante nuestros trabajos y lo hacemos de todas maneras por vocación y porque estamos convencidos del rol estatal. El Estado tiene que igualar oportunidades de acceso y lo hacemos porque así lo creemos y porque es parte de nuestro trabajo y nuestra vocación es parte de nuestro trabajo y romper el entramado social es la finalidad de todo esto. Y algo que yo quería, el último que quiero decir es nuestro organismo es un organismo, sobre todo nuestra área, un área que aborda un tema que no tiene lugar donde estudiar esto a nivel académico. Nosotros dentro del organismo creamos contenido, creamos conocimiento y eso es un rol también del Estado y lo que están haciendo es impedir que se avance en esos aspectos, es impedir que se pueda investigar cosas que en otros lugares no se investigan, que se puedan ejecutar cosas que en otros lugares no se hacen, que las lógicas del mercado dejan por fuera. Entonces para mí es importante que quede claro que no solo no están revisando a quienes despiden, que nadie merece ser despedido, que en nuestros organismos no sobra nadie, ahora falta un montón de gente y que nosotros somos personas extremadamente capacitadas para llevar a cabo nuestro trabajo porque nos hemos forjado en la cotidianeidad, hemos aprendido de lo que hacemos y estamos absolutamente inviscuidos en las temáticas que trabajamos y eso no es así por parte de las autoridades que han puesto. En nuestro organismo han puesto a un director ejecutivo que es abogado penalista de mi ley, no sabe nada de discapacidad. El subdirector ejecutivo venía de una tradición medicalizante y renunció tras discutir con el director ejecutivo. Nos pusieron gente que no saben nada de la temática y en nuestro caso en particular tenemos como directora nacional a una persona que venía de militar temas de discapacidad y que es ella misma la que estaba perpetuando el ajuste que ella supuestamente denunciaba. Romina Núñez es su nombre. Diego Spagnolo es el director ejecutivo. Y nos han puesto en nuestra dirección, no tenemos nadie que ha tomado la dirección, es un área que está acéfala, y nos han puesto a una persona que estaba anteriormente en el organismo que tiene hasta denuncias de violencia hacia nuestros compañeros y es a la persona que han puesto de referente sin haberla nombrado. Entonces nosotros vemos diariamente como ponen en roles de decisión gente que ha sido extremadamente violenta hacia nosotros y que no han cumplido sus trabajos como se debe y son hoy los que deciden el futuro del país y de las políticas públicas. Entonces con qué tupé Diego Spagnolo puede saber si yo hago bien o no hago mi trabajo bien, si él no sabe nada acerca de mi trabajo, si ellos mismos no han venido a saber lo que nosotros hacemos, no han visitado nuestra oficina, no nos miran a los ojos, no nos saludan, no nos dirigen la palabra. Es un destrato total. Esto de los mails que no son personalizados, ese es el trato que nos propinan diariamente a nosotros, que somos los que hemos sostenido el Estado hasta acá. Bien, a ver, si escuchaste un poco hasta acá, te hablo a vos que estás ahí, escuchaste un poco lo que estuvimos charlando, que además es una pequeña muestra y pequeño resumen de lo que está sucediendo en todo el Estado, particularmente en un par de áreas que son las que hoy tenemos acá, casi por casualidad, porque las compañeras pudieron venir y porque elegimos algunos sectores en particular, porque se trata de sectores que son de personas vulneradas y que muchas veces no forman parte de la agenda. Y si alguna vez te alegraste por los despidos en el Estado, si lo justificaste, si fuiste indiferente, que es lo que debe pasar con la mayoría de la gente, que no le importe, bueno, esta es un poco la idea, es esto, es conocer las historias y conocer las políticas detrás, porque en definitiva acá todas las compañeras nos contaron con mucha pasión, muchas ganas y con mucha información y data precisa qué es lo que hacen, qué es lo que dejan de hacer o lo que no se va a poder seguir haciendo ni siquiera por sus compañeros y compañeras porque ya hay organismos que no existen, que están desguasados. Nada, es un poco de información, intentamos que sea lo menos lacrimógena posible porque la verdad que es un drama lo que está viviendo cada uno y muchos más, hablamos de 12.000, 15.000 o más despidos en el Estado y les agradecemos que hayan estado acá y les pedimos disculpas por no haberles dado más tiempo que seguramente lo necesitan, pero bueno, para nosotros fue importante tenerlas y escucharlas y una alegría además que sean todas mujeres, no porque sean despedidas todas mujeres, sino por reconocer que muchas veces son las mujeres las que le ponen la cara, porque mucha gente tampoco tiene ganas de venir a contar esto y a exponerse qué es lo que sucede, así que gracias. Y este espacio es para ustedes. Gracias, ven acá. Gracias.